Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece solo amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de mi imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de mi imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de mi imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de mi imposible que está jugando con mi vida y con mi amor Yo como un niño me enamoré de mi imposible que está jugando con mi vida y 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 con